Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que para este avance del capítulo 44 del desafío 20 años, se vivirán muchas emociones y se llevará a cabo el gran desafío de sentencia y bienestar. Pero antes, déjame recordarte que en el capítulo anterior se llevó a cabo el gran desafío de sentencia y servicios. Alfa, Beta y Omega lucharon en el box amarillo, en una dura prueba donde primó la resistencia, fuerza, puntería y mucho trabajo en equipo. Los ganadores fueron el equipo Alfa y de segundo puesto quedó el equipo Omega. Por su parte Alfa sentenció al segundo hombre que irá muerta en el box negro, que fue Joyfer del equipo Beta. Para este avance se llevará a cabo el gran desafío de sentencia y bienestar. Alfa, Beta y Omega lucharán por el bienestar de la casa y no terminar durmiendo en el piso. Alfa, Beta y Omega lucharán en la pista por este desafío, ya que los equipos tratarán por todos los medios de proteger a sus hombres. En este capítulo se sentenciará al tercer hombre que irá muerta en el box negro. ¿Quién crees que gane este desafío de sentencia y bienestar? ¿Alfa, Beta u Omega? Déjame saber tus comentarios.